Música Siempre ha sido nuestra característica el otorgar relevancia a nuestro hecho histórico, a nuestras tradiciones, a lo típico. Y dentro de ese contexto es que nace la idea de la recopilación de los estandartes, que pensábamos que era una tarea no tan difícil. Pero se nos produjo un problema de que en realidad fue muy complejo, no los pudimos hallar. Y el Instituto Giquiniano propuso la reconstrucción de las banderas de conformidad con antecedentes históricos que existían. Por tanto, hoy podemos contar con otro hito dentro de la comuna de Rancagua, y que es que la comunidad pueda apreciar en todo su contenido y dimensión estos hitos también de la batalla de Rancagua. Yo creo que es un buen gesto de parte del Instituto Giquiniano, ¿cierto? Reconstruir la historia, y eso va de la mano, ¿cierto?, de la inauguración de la Iglesia de la Mercedes. Vamos reconstruyendo toda la historia de Rancagua, de la batalla de Rancagua. Por lo tanto, puede ser hito importante, no solamente en el pasado, en el presente, sino en el futuro, porque, efectivamente, lo que queremos es mostrarle a la comunidad que es lo que fue, y eso es parte del turismo que queremos potenciar ahí en la región. Esos cinco estandartes representan el sentimiento de la ciudad de Rancagua, el sufrimiento de la ciudad de Rancagua, y la entrega de los que combatieron en la ciudad de Rancagua. Yo creo que es un hecho histórico trascendental, que solo con el paso de los tiempos se va a apreciar aún más. Disponer ahora de la réplica y poder mirarla va a aumentar la calidad histórica de esta ciudad. ¡Gracias!